¡Gracias! Estoy casi sin voz, pero aguantaré hasta el final ¡Un aplauso para él! ¿Cómo está? Muy bien Y usted, así, un poco cascadito De lo que viene siendo salud, energía, cabeza y demás Bien, ha visto que la voz no la tengo muy allá Y me ha dado usted unos consejos Detrás de las cámaras, como siempre Yo buscándole, acudiendo a usted Y me ha dicho, hoy te curas, Quique Claro, es que curiosamente coincide El proceso que usted estaba diciendo Debido a sumercerse en aguas frías y profundas Así fue, así fue Con lo que presentamos hoy de Herbos Tenemos un jarabe aquí Específicamente para las afecciones broncorrespiratorias Y de mucosas En tema de enfriamiento, congestión, etc. En verano Es muy específico en la afección de verano Es un jarabe que llama Como verás el dibujo, te ha recordado una planta Que tiene en tu jardín Es el romero, en este caso está florido Es una planta mediática Porque potencia cualquier dinámica terapéutica Y es muy importante Para desbloquear situaciones que están muy estancadas Da igual que sean digestivas, respiratorias, genitourinarias El romero es... O sea, que lo que tengo yo hoy, por ejemplo, es fantástico Porque evidentemente lo que va a hacer es En cierta manera colocar La capacidad de respuesta biológica En el nivel que le corresponde Se le llama el ginseng hispánico Al romero Para que se haga una idea de los efectos de la planta Es un gran reconstituyente Laboratorio Dervos Que está con nosotros Lo que hace es experimentar hace muchísimo tiempo Y trabajar para el cuidado de la salud Y el bienestar de los seres humanos Y usted trabaja conjuntamente con ellos hace mucho tiempo Bueno, estamos ahí interaccionando Los conozco desde hace mucho tiempo Y tengo la oportunidad De tratar distintas patologías O la misma patología Mejor dicho, en este caso De tipo respiratorio En distintas épocas del año Y ellos han sido capaces De ajustar distintos tipos de jarabe Para patología respiratoria En distintas situaciones, procesos Y estaciones de al año El siropul Es un jarabe que lleva dos plantas Que para mí son cruciales Una se llama el lichen de Islandia Es una planta Evidentemente Es un musgo Que está adherida A los árboles irlandeses Y tiene una capacidad antiséptica Y antimicrobiana Y antibiótica Muy eficaz El musgo me gusta mucho Muy eficaz Además, el musgo fue del primer verde Que salió del agua Y cubrió la tierra en el génesis De nuestra existencia José Mota decía aquello de Because the musgo No sé, era un sketch Pues salió el musgo Y después los helechos Que en aquel entonces Tenían la altura de un edificio De diez plantas Y fíjate con el tiempo A nivel de evolución geológica Y botánica Se han quedado ajustados A un tamaño Humano Podríamos decirlo ¿Cuántas veces No lo tomamos Este producto El siropul? La persona que tiene predisposición A tener congestiones Catarros Constipados E incluso Tiene antecedentes Porque es un jarabe Muy importante En ese sentido De padecer alguna Que otra neumonía En verano ¿Vale? Porque en el verano Una de las cosas Que nos acompañan Son un montón De microbios Bacterias Y virus Que están engrandecidos A nivel De proliferación Por la humedad Por el calor Y entonces claro En un momento determinado Si nos pillan Un poco cansados O con las defensas bajas Entran inmediatamente Entonces como preventivo Tomar una cucharada sopera Por la mañana Y por la tarde Lunes y viernes Yo puedo empezar hoy ya Puede empezar hoy Y luego cuando ya estamos En un proceso Evidentemente se sugiere Cuatro cucharadas soperas al día Entonces más vale prevenir Que curar ¿No? A ver la persona que sabe Que en verano Tiene tendencia a padecer Del aparato respiratorio Más incluso que en invierno Que tiene su motivo de ser Este jarabe es excepcional Además tiene una planta Que se llama La drosera rotundifolia Que es una insectívora Y desarrolla Un antibiótico específico Para abordar La prevención Del neumococo La invasión del neumococo Y la neumonía Y esto es Pregunta bueno Necesaria Para todas las edades Gente que padezca Igual Algún tipo de Hay que ajustar La cantidad De diez años para abajo Serían cucharaditas De las de postre De diez años para arriba Estamos jugando Con cucharadas soperas Las de sopa Que se llaman De tres a cuatro veces al día Depende de la afección Como esté Del peso de la persona Y también un poco De si es una persona Que tiene hipersensibilidad Respiratoria todo el año Y en verano En cierta manera Se puede congestionar Diabéticos Quizás gente Que tenga algún tipo De problema No sé El jarabe es tolerado Para los diabéticos No va a subir al azúcar Y luego una cosa Muy curiosa Que es cuando tratamos El aparato respiratorio El páncreas Dinamiza mejor Y se equilibra el azúcar Tiene su motivo De ser a otro nivel Interacción de órganos En medicina tradicional china Se interacciona el pulmón Con el bazo Y cuando el pulmón Está fuerte y mejora El bazo es capaz De producir más insulina Que cuando el pulmón Está en deficiencia Bueno pues lo importante Era decirlo también Que lo pueden consumir Gente pues Que tenga ese problema Diabético Es muy muy interesante Es muy interesante en geriatría En personas ya de cierta edad Y que por ejemplo También en verano Suelen tener golpes de tos O algo de mucosidad Y se fatigan en la calor Muy importante Porque ayuda a perfusionar Los gases Los días de calor Ese calor que cae en placa Que te cuesta respirar Hoy por ejemplo Como por ejemplo hoy Además son crecientes De calor bruscas Utilizar el siropool Es muy muy indicado ¿Cómo lo mantenemos? Porque siempre el tema De los medicamentos Eso ha habido momentos Que se lo he querido preguntar La gente lo mete En la nevera En verano En la nevera En verano Hay que mantenerlo Sí porque además Es un producto biológico No ayuda a ningún tipo De conservante Y puede tener Una trayectoria Duración de un mes Mes y medio Dentro de la nevera Aparte de este producto Excepcional de siropool De volatoris desbos Pues ha traído usted aquí Algo exquisito Bueno la idea es Que en un momento determinado Con alimentos Podemos montarnos Una especie de merienda O de postre Como verás Es una falla esto Tenemos una breva Un higo ¿Verdad? Las brevas De brevas a higos Que se decía De brevas a higos No nos vemos Pues resulta que la breva Es un alimento Que mantiene la temperatura Al aparato respiratorio Y evita que se condensen Babas o gleras En la mucosa Para enqueñomatose Del pulmón En cuyo caso Podríamos decir Que los líquidos pleural De la pleura Funcionan bien Y al no haber densidades Las bacterias y microbios Que entran No tienen motivo No encuentran lecho Para proliferar Y además es mucolítico Ayuda a expectorar Por ejemplo Tenemos el limón Tenemos el limón Es aséptico Antimicrobiano Rico en vitamina C Y luego tenemos Debajo tomate Sí Le iba a decir Tenemos también Una rodaja Una rodaja de tomate Y esto de aquí es sandía ¿No? Lo de basa Y sandía La sandía es específica Para el tratamiento neumónico El zumo de sandía Mira que bonito Que buen plano Lo están haciendo los compañeros Cuesta ahí Histaminización Y la mucosa Acaba picando El tomate tiene muchísima vitamina C Pero luego tiene otra cosa Y es que tiene mucha vitamina A Nos va a venir bien Para la pigmentación solar Pero también Cuando la mucosa La tenemos así Que pica la garganta La faringitis Se evita La mucosa de la nariz Repara La mucosa de la nariz ¿Qué opina de la gente esta Que dice por las noches No, yo voy a hacerme Un poquito de sandía Y me voy a la cama Algo así de resquita Es una buena propuesta Y sobre todo Si se ha comido muy bien A mediodía Y ha habido una merienda Pues tomar Ahora por la noche mejor esto ¿No? Se puede hacer Incluso acompañar Por ejemplo De un queso fresco ¿Vale? O incluso una tosta de pan Con aceite de sal Y un jamón de pavo O una cosa ligera Ligerito para poder dormir mejor Y ahora con los calores Qué mejor que una cena Pues eso Claro Refrescas un poco también El sistema Promueves al refrescar la sangre A través del alimento Que es un alimento crudo Y un alimento refrigerante Los tres Y concretamente Mejorar la respiración Que cuando muchas veces No dormimos bien Es porque el aparato respiratorio No está funcionando bien Y no nos da concordia No nos da paz No nos da sosiego Aún llevamos La ansiedad La congestión Y el ritmo del día Que no te deja dormir ¿Cuánto sabe usted? De verdad ¿Cuántos años hace que nos conocemos ya? Si no supiera esto Me moriría de hambre ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Casi cinco, ¿no? Y qué maravilla Cada vez aprendemos más cosas de usted Claro ¿Esta mañana hemos estado en las radios juntos? Esta mañana hemos estado No lo recordaba ahora En estos instantes Eso hay que tratarlo Igual otro jarabe Un hábito de estos Este seguro que Bueno, no sé Este complemento alimenticio Líquido con extractos de plantas y de azúcares Que me parece Como siempre un maravilloso consejo Lo voy a tomar Y le cuento Qué tal me ha ido ¿Le parece? Seguro que va a contar una buena experiencia La próxima vez que nos encontremos Pues que no sea muy tarde Porque siempre es un placer Igualmente, señor Muchísimas gracias Voy a Yo no sé si usted sabe Que yo soy muy bailongo Le he visto Pero estoy con Luis de Bayanmi Ah, sí Tengo una cadera que no es normal ¿No? Muevo muy bien las caderas Yo me lo dijo Luis así un poquito en plan broma Pero yo en casa hago algún paso Te voy a mandar un vídeo Todavía no hemos encontrado a Luis Antecedentes incas Los incas jugaban a fútbol con la cadera ¿Quién es? Genética inca Yo soy... Sí Seguro Por eso tenías Iba a decir que el cabra del inca Es que ya nos vamos con la inca a otro sitio El inca No, no Qué difícil es hacer el amor En un inca-mín Inca-mín también Me voy a ir a una pausa Venga Don Joaco Muchas gracias maestro Vengo enseguida con Luis Hasta ahora Consejito Consejito Así que ya nos vamos con la palabra ¡We psychijito Un saludo Encuses Un saludo Un saludo Encuses organizations